Aquí tenemos algunas de las máquinas que diseñó Leonardo, esta es una ballesta gigante, tiene otras, gigante significa de 12 o 15 metros, claro, no es para matar enemigos, es para dispararla contra la puerta de la muralla y si das, pues no, si das con una ballesta de estas no resistirá mucho más. Este de aquí es uno de los puentes famosos que él dice que sabe construir, de hecho se le encargó uno enorme en estos tiempos, bueno, los antiguos eran mejores en todo porque sí que construían grandes puentes y grandes cosas. Y este es un ingenio volador que se ha reconstruido hoy porque este es el sueño de Leonardo que daba comienzo a la clase, Leonardo tuvo un sueño y el sueño de Leonardo evidentemente fue volar. Para sus diseños se inspiró en el vuelo de los pájaros y en las alas y en otras cosas y las máquinas que él diseñó, tal como las diseñó, no podían volar. A pedales no puedes hacer que las hélices y las alas batan, evidentemente dice para elevar, pero hace mía que los principios eran correctos, igual que los del submarino, igual que los de un montón de cosas que dejó diseñados. Diseñó un autogiro, un autogiro es un, ¿han visto a Mad Max, la cúpula del trueno? Una futurista de, ahí sale un autogiro real, sale el amigo de, no me acuerdo cómo se llama, bueno, este señor, tan famoso, es una hélice, un asiento porque tienes que ir colgado a algún sitio, y un pequeño motor, y ya está, es como un mini helicóptero de bolsillo. El autogiro de Leonardo evidentemente no podía volar, porque a forma de palanca, pero los principios sobre los que dejó diseñadas, estos son correctos.